La primera vez que me lavan la bicicleta va a quedar impecable. Yo voy adentro a hacer una nota y vengo. El tema es así, estamos acá en el municipio, hace un tiempo, en marzo vine para un poco mostrar cómo es el tema de la banca 21, cómo uno puede pedir estar en el consejo de Belante sobre una opinión, cualquiera, ¿no? Espero que doy vuelta a esto, ahora sí. Sobre cualquier opinión. Hemos vuelto con la UOC Pro Gorra. Y bueno, resulta que me mandaron un mail diciendo que no podía hacer la banca 21, no podía estar en la banca 21 porque no era un proyecto estipulado, como que tenía que tener un proyecto. Ese mail vino sin nombre, o sea, no tiene nombre, no hay responsable, en el cual yo tengo que poder dirigirme a charlar, es algo, está la comisión, es algo general, no hay una persona. No sé a qué se refiere. Entonces le mandé un mail de respuesta diciendo, ¿sabe qué? Dígame cuál es el proyecto, cómo es un proyecto, porque la verdad no entiendo cómo esto se puede transformar en un proyecto cuando ya es un proyecto. Así que bueno, voy a averiguar un poquito qué respuesta me dan y ver cómo seguimos con esto. ¿Ves? Allá vamos. Hoy es jueves, generalmente los jueves hay consejos de delante, pero me parece que está todo muy vacío y que no hay nadie. Me tomo de ellos, me voy a tapar el timbre, a ver qué onda. Sí, ¿qué tal? Hola, mucho gusto. ¿Cómo te va? ¿Bien? Con permiso, estoy usando la cámara porque estoy haciendo un documental justamente de cómo se hace para hacer, ocupar la cámara del timbre, para que otras personas también lo hagan. Bien, bien. Entonces todo sirve para un poco comunicar eso. Bien. ¿Estás al tanto un poquito de mi tema? Estoy al tanto del tema. Ahora, se habló en labor parlamentaria, lo que pasa es que en realidad lo que se necesita para el tanto 21 es que tiene que haber un proyecto de ordenanza, de resolución. No se utiliza para reclamos específicos, ¿sí? Para eso, lo más directo que hay es iniciar un expediente con una nota, la misma nota o una nota que usted presente, y directamente el expediente pasa a la comisión respectiva para que lo analice. Bueno, me hubieran dicho antes, yo hice lo que hice virtualmente. Dos bancas... De hecho, yo lo estaba esperando porque en el mail que yo ahí decía que usted iba a pasar, por eso yo me quedé esperando. No, estoy bien, yo mandé un mail preguntando cómo es el tema de su proyecto. Para mí, lo que estoy presentando es un proyecto. Se lo quería... Ahora, si burocráticamente hace falta hacer un trámite para que eso tomarlo como un proyecto, me parece que, bueno, está bien, lo hago. Si hace falta, lo hago. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Venir acá otra vez? ¿Puedes decir mi proyecto? No sé, no sé. No sé qué es lo que tengo que hacer. Yo no soy el que otorga la banca 21. En realidad lo hacen los presidentes de bloques, vos es el reúne de labor parlamentario. Lo que yo le puedo transmitir es lo que me dijeron es, no tiene ningún proyecto. No hay un proyecto ordenado, son un proyecto de resursos que para eso se otorga la banca 21. Se entiende el concepto de un ciudadano cualquiera. Sí. Viene acá. Quiero ocupar la banca 21 porque tengo una inquietud, un proyecto, lo que sea. Sí. Ok. Nadie se me acercó a mí diciéndome, señor, venga, lo cito, a tal día, a tal hora para yo explicarle bien lo que tiene que hacer. No hubo ninguna persona que hiciera eso. ¿Qué está esperando? ¿Que yo vaya a adivinar y tocar puerta por puerta a ver quién me atiende? No es así. Yo estoy dando, hice una carta acá, presentación de papel. Me mandan un mail, yo le respondo el mail. Sí. No tengo respuesta del mail. Entonces lo tomo como una discriminación, totalmente. Porque si realmente fueran ávidos a decir, ah, un ciudadano viene y quiere hacer esto, perfecto, muy bien. Venga, si hace falta citarme con un presidente de quien sea, vengo, pero no me dijeron eso. No usted. Usted por ahí no tiene por qué hacerlo. Me está comunicando algo de un hecho, pero no es el responsable. Los responsables son ellos. Y en el mail, una cosa que me parece no me parece sana, es que no pongan el nombre de la persona responsable. Tiene que haber una persona responsable de eso. Entonces yo digo, ah, esta persona es la responsable. Voy a hablar. En vez de venir acá, estar prendiendo tiempo, voy a hablar con esa persona. Y no pusieron su nombre. Sí. No, no, salió del mail oficial. Tiene que poner nombre. Alguien tiene que firmar. Una persona. Es decir, somos seres humanos. No somos entes o grupos. Somos ser individuos. Primero somos individuos. ¿Verdad? Ok. Eso es mi prueba de pensar. Trato de transmitirla con la buena onda, lo mejor posible, y que la gente sepa. ¿Sí? Cómo están funcionando las cosas. Entonces, yo le pido, por favor, como intermediario, que le avise a la persona que me escribió eso. Que ponga el nombre a Chisi porque... Que ponga el nombre y me ponga una cita para yo hablar con esa persona. Y que me diga qué es un proyecto. ¿Qué tengo que hacer para estar en la banca 21? Porque si usted lo pide como banca 21 y es un reclamo, no le van a dar a la banca 21. No es un reclamo. Es un proyecto. Es decir, cambiemos la posición de los carteles para que no haya accidentes y no haya muertes. Sí. ¿Ustedes hacen eso? Es un proyecto. ¿Para mí? Está bien. Después, ¿cómo lo hacemos? Es otra cosa. Discutámoslo. Ustedes lo discuten. Pero es un proyecto concreto. Cambiemos esto porque lo estoy viendo y eso perjudica porque se tapan los carteles con los árboles y no se ve y la gente, sobre todo los turistas, vienen y por ahí doblan mal y corren riesgo. Bueno, eso es muy concreto. Más concreto de que eso no sé qué hay, ¿estás suponiendo? Lo que podemos llenar a ser, obviamente no se le pide que un particular tenga la técnica legislativa para escribir una ordenanza. Bueno, le explico el porqué. Le explico el porqué. Lo que se intenta evitar, porque en su momento pasó el uso de la banca de 21 indiscriminada porque no se presenta un proyecto en particular, sino que un reclamo de una cosa o un reclamo de otra. Entonces, para eso están los expedientes. El ingreso de los expedientes se trata en comisión. ¿Se entiende? El espíritu de la banca de 21, que tampoco le hice yo al decreto, es otra cosa. Es presentar un proyecto para la comunidad, no sé. Te tenía que ver con lo que han salido. Podemos discutir, pero yo le hago la pregunta como lo hizo Massa a Milay, por sí o por no. ¿Esto es un proyecto o no es un proyecto? ¿Sí o no? Lo que estoy presentando. Sí, no está el proyecto. ¿Cómo que no? No, no está el proyecto. Un proyecto es... ¿Qué es un proyecto? ¿Artículo primero? Ah, pero eso no lo voy a hacer yo. Yo soy un ciudadano que viene con un proyecto que es... Es la semilla, pero quiero que quede claro para la gente que va a ver esto. Usted me dice que esto no es un proyecto porque no está legalizado o la ordenanza, lo que sea. Yo digo que esto es la semilla, no es un árbol. Es una semilla que voy a plantar y se convierte en un árbol. Entonces, yo soy la semilla. Entonces, lo que yo necesito es que me rieguen. ¿Cómo me rieguen? Es que alguien me venga a ver y me diga, sí, generalmente, ¿sabes qué pasa? Te necesitas esto, esto, esto. ¿Y cómo lo hago eso? Mirá, yo te voy a ayudar, ¿sí? Porque yo estoy con esto, yo sé cómo es. Y me interesa el tema. O no, la verdad, no me interesa el tema, hacerlo con otro. Puedes con otro. Pero, ¿entendés que yo tengo una guía de cómo hacer las cosas? Que lo que vos podés hacer como responsabilidad es que la persona que escribió, las personas que ponen el nombre en general de un grupo, no de una persona, pero ponen el grupo, alguna de esa persona dice, yo me voy a hacer cargo. Lo que está en la obra parlamentaria. Lo que sea, no sé, vos. No, no, porque eso sale de la obra parlamentaria. Alguien, alguien, che, vení acá, vamos a charlar sobre esto y yo te voy a decir cómo hacerlo para que vos estés en la banca 21. Porque esto realmente es una inquietud que realmente me parece valorable lo que estás haciendo. Nadie, por ahí, se ocupa de estas cosas y vos estás ocupando. Entonces, ¿qué valor tiene que una persona lo haga y se presente así y gaste tiempo en hacer esto? Te pido, por favor, que el próximo mensaje que tenemos por mail, como sea, es, Gerardo, tengo la persona a la cual podés hablar, en la cual vas a poder plantear y transformarlo, que no es un proyecto en un proyecto. Yo quiero transformar esto en un proyecto. ¿Cómo lo hago? Ustedes me lo tienen que enseñar a mí. Yo no tengo por qué saber. Yo solo tengo que poder hacer las cosas con cualquier ciudadano. Eso es lo que te propongo a vos como intermedio. Si no se hace, yo te aseguro, voy a entrar a la banca acá sin permiso. Porque me voy a auto determinar el permiso como ciudadano, voy a entrar a la cama acá, al consejo de delante, y me van a escuchar. Les guste o no les guste. Tampoco está bien, porque si criticamos una cosa... Ah, está el punto. Está el punto. ¿Vos sabés que no está bien que alguien entre en mi casa a violar a mi hija? No está bien. ¿Sabés qué? Yo lo mato. ¿Cómo lo mataste? No estamos por violar a mi hija. No estamos por violar a mi hija. Ah, totalmente distinta. No, pero no descartimos la responsabilidad. Yo voy a... Si no tengo respuesta... Yo quiero que usted me entienda esto. No, déjame terminar. Es un ultimátum. Ya es un ultimátum. Si yo no tengo respuesta, un día vengo, entro y voy a hacer un escándalo para ustedes, pero para mí va a ser un honor hacerlo, un acto patriótico, y voy a hablar de lo que me parece. Entonces, dale el tiempo. No hablo más, ya hablaste mucho. Mira, yo soy un montón. Te agradezco. Recuerda tu novedades. Bueno, Diego Palacino, soy el secretario del Consejo. Perfecto. Listo. Nuevamente, gracias. Te damos así, antes de la sesión. Y yo espero novedades. Yo lo llamo. Yo espero novedades. Y después de que hable con ellos, le digo lo que me dijeron. Dale. Y voy a pedir casi que me den los 20 minutos. Casi. Se lo voy a recordar. No se lo digas a Frolic. Yo no, no puedo... Ya. Lo voy a comentar porque... Hacé un resumen, porque fue bastante largo. Pero bueno, listo. Gracias por todo. Listo. Bárbaro. Éxitos. Nuevamente, y sea todo para bien, como siempre. Yo lo llamo. Gracias. Listo. Chao, chao. Bien. Qué larga charla, ¿eh? Qué burocracia. Cómo se van encastrando cada vez más en poder y en hacer lo que se dé la gana. Y que nadie pueda hablar, nadie pueda opinar. Y si opinan, no le dan bola. Wow, estoy con la mano colombrada. Vamos a cambiar esto. Así. Ah, ahí está. Wow. Aquí le da obra. Ok. Ahí vamos. Gracias. Muy amable. Veremos el próximo capítulo de Notimedal. De cómo entrar a la banca 21. Que sea todo más bien. Bueno, termino el video donde estuve en el Palacio Municipal tratando de que me informen cómo hacer un proyecto. ¿Por qué antes me aceptaban estar en la banca 21 sin ningún proyecto? Iba, decía lo que me parecía, 10 minutos y listo. Y ahora parece que hay que hacer un proyecto. Y hay gente que por ahí no tiene por qué saber cómo se hace un proyecto. Estar averiguando eso. Me da pie para pensar por qué no hay tantas banca 21 actualmente. Eso es lo que me dijo Floric. No hay tantas banca 21. ¿Por qué? Y porque se le hacen complicadas. Se le hacen burocráticas. Entonces, obviamente ellos no quieren más problemas de lo que tienen. Entonces, tratan de evitar lo posible, sutilmente, que no haya tantas banca 21. Bueno, yo voy a seguir los pasos. Ellos acá me mandan un mail, o sea, después de las vacaciones, explicándome de nuevo que no es un proyecto, que tengo que dirigirme a los, acá dice, bloques políticos que conforman el cuerpo, que atienden diariamente en el primer piso. Entonces, ahí me van a informar lo que tengo que hacer, cómo hacerlo. Por supuesto, voy a ir a los más afines a mí, que son los de Libertad de Avanza, Luján y Federico. Pero bueno, espero que me atiendan bien y que me den bola y que me permitan, de alguna forma, estar en el Consejo Liberante. Bueno, sin otro particular, lo saluda atentamente Diego Palavecino. Ahora firma el nombre de la persona, o sea, que por lo menos actuando funciona como lo planteé yo, si mandan una carta a alguien, tiene que decir el nombre de la persona que lo manda, que se hace responsable, al cual yo puedo llegar a dirigirme. Así que esa es la idea. Bueno, vamos a ir a hablar con estas personas y ver qué me dicen. Después haré un video para seguir informando a todos ustedes cómo se hace para entrar a participar en una banca 21. Son 10 minutos, 10 minutos nada más. Bien. Bueno, listo. Hay que ser todo por bien y seguimos avanzando. Con libertad. Gracias.